Nosotros creemos que esta es una convocatoria muy amplia, abierta, decir lo que pensamos, a construir realmente una propuesta sólida que permita gobernar el país de otra forma. ¿Qué son las críticas que los empresarios han hecho aquí a la política del Estado Nacional? No las he escuchado todas, pero muchas de ellas tienen una gran razonabilidad. Yo creo que tenemos la responsabilidad de marcarle, de señalarle al equipo económico que tiene una obligación con la sociedad argentina, que es la de cuidar el empleo y frenar la inflación. ¿Tiene un mensaje específico dirigido a los empresarios para darles dentro de minutos? Básicamente el mensaje es que no aflojen, que no bajen los brazos, que Argentina tiene que recuperar su lugar en el mundo, que ese lugar es un lugar de potencia, de innovación y de generación de empleo. Y sobre todas las cosas que el país va a ser un país sin inflación, en un país con mercado único libre de cambio, sin cepo, en el que podamos desarrollar normalmente las inversiones para que la gente tenga trabajo. Tenemos que terminar con los enfrentamientos. Acá Argentina necesita un entendimiento, una nueva forma de relación entre lo público y lo privado. Es de las provincias que de alguna manera se han generado planes estratégicos, programas a largo plazo. Y me parece que si no se hace dentro de un diálogo, intercambio de opiniones, es imposible lograr esto. Siempre pueden haber opiniones o intereses confrontados, pero está en que entre todos lo mitiguemos y a través de la confrontación de ideas, pero no la confrontación de agravios, eso no sirve. El modelo se está agotando, sin duda, y esto les cuesta mucho reconocerlo, cuando en verdad lo que deberían hacer es todo lo contrario. Los empresarios deberían formar parte de la transición, deberían competir el año que viene por la continuidad, como les corresponde, y si la gente vota la continuidad, será continuidad, pero no deberían enojarse con el mundo, con la sociedad que no los votó, con los dirigentes políticos que no piensan eso, con los empresarios que tienen la valentía de venir acá y decir, bueno, las cosas andan mal, pero además andan mal las cosas, no es que estén inventando.